Estudia y alcanza tus metas, San Ignacio de Recaldi. Estudia dos carreras pagando solo una. Inglés, italiano, portugués. Estudia dos carreras pagando solo una. Secretariado bilingüe, auxiliar de educación, auxiliar de enfermería. Estudia dos carreras pagando solo una. Computación, reparación de celulares. Inglés Kids, para niños de primaria. Secundaria no escolarizada para personas que trabajan o han dejado de estudiar. Estudia dos carreras pagando solo una. Informes Autopista San Vicente Imperial, frente a la entrada de Gualcara. Estudia y alcanza tus metas, San Ignacio de Recaldi.